Muy bien, muy buenas tardes. Nosotros estamos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. ¿Quién presenta para todos ustedes el 11.330 César Berbesí Durán, 29.456, productor independiente, controles y musicalización, Abraham Pereira, con el 4.330 del Antiguo MTC. Me acompaña la licenciada. Servidora Eva Cuberos. Dios les bendiga a todos por estar en esta hora, en esta hora de gracia, en esta hora de bendición, en que el Señor nos permite la Santísima Virgen María, junto con nosotros, para alabarle, bendecirle y glorificar a su Hijo amado. A ti, Madrecita, hoy nos unimos a ti, que siempre estás ahí en oración. Nos unimos a ti, Madre, para que nos ayudes. No des las gracias, los dones que el Espíritu Santo te rodea. Virgen Santa, unida a ti, Madre, iremos directo a su Hijo amado. Amén. Coloquen allí a todos, todos, coloquen sus intenciones. Aquellos que hacen esta oración en el silencio, coloquen sus intenciones y oren con nosotros. Pueden llamar al 0276-343-1662 para que se unan con nosotros en esta hora del rosario. Y también pueden enviar sus intenciones al 0414-740-3939, yo personal, o al de la profesora Evita. 0414-9798-951. Estaremos atentos a recibir sus intenciones y quien se pueda comunicar con nosotros en esta hora al 0276-343-1662 para que se unan con nosotros en este Santo Rosario. Queremos saludar a quienes se están conectados con nosotros por la www.radionatividatv.com. Bendiciones y envíenos bendiciones a ustedes también. Nos signamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos persignamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libéranos, Señor, Dios nuestro. Acto de contrición. Jesús mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pese de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente la enmienda de mi vida no volver a pecar. Y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas. Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Querido, en casa, acompáñanos, por favor. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerte y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la Comunidad de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bien, en casa como ya es costumbre, acompáñanos pidiendo al Espíritu Santo para que nos ayude a profundizar estos misterios que en breve vamos a contemplar. Hoy misterios dolorosos. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para que el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Con el fin y el objetivo de porque estamos aquí en este mundo. Muy bien. ¿Con quién tenemos el mes honor, por favor? Voy a participar por el rezo de los rosarios en la primera. Su nombre, por favor. Oración de Jesús en el huerto. Su nombre, por favor. Mi nombre es Carmen. Carmen, su apellido. Entonces, el primer misterio. Carmen, ¿qué, por favor? Carmencita, mira, un momentico, nos oye, Carmen, ¿su apellido y de dónde nos llama? Mi apellido es Carmen Guerrero. Guerrero, ¿de qué parte nos llama, Carmencita? Lo Urbe. El barrio Lo Urbe, ¿sí? Muy bien. Para todas, San Cristóbal, por todos los emigrantes. Amén, amén. Si mi niña nos permite hacer que se lea el textualmente Primer Misterio Doloroso, y usted entra con el Padre Muestro, por favor. Ajá, como ya lo dijo nuestra hermana Carmen, la oración de Jesús en el huerto. Llegó Jesús a Gexemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Llevó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza. Les dijo entonces, siento una tristeza de muerte. Fue un poco más lejos e hizo esta oración. Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabra del Señor. En casa respondan. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en Mateo 26, del 36 al 41. Carmencita, inicie usted, por favor, Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu abundancia en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de la Divina Misericordia, en la vida y la muerte para nosotros, por siempre, Señora. Amén, María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús, perdona nuestras ofensas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las manes citadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. A ver, Carmencita, vamos a cantar a nuestra Madre Santísima, ¿ya? ¿Sabe el tema bien? Ave. Canta conmigo, por favor. Ave, 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 ave bendiga. Seguimos aquí, igual como la señora Carmen llamó, nos pueden llamar al 0276-343-1662 para que se unan con nosotros en esta segunda decena del Santo Rosario. Segundo misterio doloroso, la flaquelación de Jesucristo. Pilato mandó a azotar a Jesús y lo presentó al pueblo. Los jefes judíos convencieron a la gente que pidiera la libertad de Barrabás y la condenación de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles cuál de los dos quiere que les de la libertad, ellos contestaron a Barrabás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica San Mateo, capítulo 27, versículo 20 al 25. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Vamos a ver. Se están ya comunicando con nosotros. Ok. Buenas tardes. Ok. Esperamos un momentico la llamada. Dios les bendiga. Muy bien. Y tratando de iniciar nosotros el programa con la parte comunicacional. Oramos por la paz del mundo. Sí, Evita. Por todas esas intenciones que están ahí muy dentro de su corazón. Por todas las intenciones que están en nuestro corazón, en nuestra mente. Bien. Buenas tardes. ¿Con qué tenemos el menso? Buenas tardes. Con Celia María Escalante del Junco Páramo. Celia María Escalante. Gracias, una bendición especial a ese sector del Junco Páramo. Gracias, señora Celia. Nos permite, por favor, ya ha leído el segundo misterio, iniciar nosotros. Las intenciones. El Señor conoce vuestras intenciones. Celita, bien. Empezamos nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líberanos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado orinal concebida. Oh, Jesús mío. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestro pecado, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu vina misericordia. Amén. Muy bien, Señor. El Rosario de María, líbranos de todo malo. Cantemos a la Virgen. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Otra vez. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Muy bien, Celia, mi hermanita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias, Dios le bendiga. Seguimos con el tercer misterio de dolor. Se pueden unir con nosotros al 0276-343-1662. O al 0414, ah, para, sí, mensajería, las intenciones. Para las... 0414-9798... 9798951. Y al 0414-740-3939. Sí, cualquier intención, colocarlas allí, en estos números. 0414-9798951. O al 0414-740-3939. Buenas tardes. No. Mientras tanto... Sí, por favor. Mientras tanto, vamos a meditar un poquito el tercer misterio de dolor. Jesús es coronado de espina y es burlado. Los soldados llevaron a Jesús al palacio del gobernador y reunieron toda la tropa a su alrededor. Le quitaron sus vestidos, le pusieron un manto de burla. Después le colocaron en la cabeza una corona de espina y en la mano una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él. Palabra del Señor. En casa, respondan. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en Mateo 27, del 27 al 31. Está entrando llamada, por favor, disculpa, no me estén llamando, solamente por mensajería, por favor, 0414-740-3939. Buenas tardes, tenemos llamada al aire. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el bien sonor, por favor? Con Laura Roa de Rubio. Laura Roa de Rubio. Qué bien, una bendición muy especial al sector de Rubio. La ciudad Pontálida, la ciudad de los puentes. Gracias, Laura, por su... Las intenciones ya están ahí en el corazón de Jesús. Inicia usted, Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y la muerte, para nosotros siempre, Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdone nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleve al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Señor, danos la paz y aumenta nuestra fe. Amén. Laurita, a ver. Ave. De todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Amén. Cantemos a nuestra madre, a ver. Ave. Ave, ave. Ave María. Ave, ave. Ave María. Otra vez. Ave. Ave, ave. Ave María. Ave, ave, ave María. Ave María. Muchísimas gracias, Laurita. Bendiciones para usted y para su entorno. Gracias. Cuarto misterio doloroso. La franquilación, la cruz a cuestas y el calvario. Era el día de la preparación de la Pascua. Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato le respondió, ¿quieren que crucifique a su rey? Contestaron, no tenemos más del rey que el César. Entonces, Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Palabras del Señor en casa respondan, gloria a ti, Señor Jesús. Cita bíblica San Juan, capítulo 19, versículo 12 al 17. 343-1662. Para que se unan con nosotros en esta cuarta decena del Rosario. Colocamos aquí todas las intenciones que están ahí, papá, mamá, joven. Así como Carmen, Cecilia, la señora Laura nos llamaron. También usted puede llamar al 0276-343-1662. Para que se unan con nosotros en esta cuarta decena del Rosario. Muy bien, vamos a ver si nos están enviando mensajes por acá. Todavía no. Bien. 3, 4, 3, 1662. A ver, ¿quién comparte con nosotros este cuarto misterio doloroso? Mientras tanto, iniciamos nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Buenas tardes. Continúe usted, por favor. Buenas tardes. Continúe. Buenas tardes. Buenas tardes. Para participar en el Santo Rosario. ¿Con qué tenemos el menso honor, por favor? Con la señora Inés Ortiz de Amaya. Ay, Inés, Inés, Inésita Ortiz. Hola, ¿qué más, Inésita? Mi parroquia. Bien, bien, bien. Bendito Dios. Qué bien, mi niña. Gracias por conviviarse con nosotros. Saludos, le envío a Orancito. Una bendición muy especial allá de ese sector. Y nuestro queridísimo. Claro, con mucho cariño. Para Radio Natividad que siempre está en sintonía en esta comunidad del 23 de enero. Amén, mi niña. Y aquí hay mucha gente que escuche esa emisora tan bella que tenemos. Gracias a ustedes. Y saludos y que él nos envíe la bendición nuestro queridísimo, apreciadísimo. Estuvo en Michelena, Monseñor Delgado. Ah, sí. Bueno, gracias. Y pronto tendremos primeras comuniones y confirmaciones. ¿Para cuándo? Para el 2 de diciembre tenemos confirmaciones y para el 8 de diciembre, primeras comuniones y los queridos en sintonía. Dios me diente. Están todos cordialmente invitados. Nos permite, por favor, iniciar nosotros, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga nosotros a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima, sin pecado original concedida, bendito, alabado, adorado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Siempre bendito y alabado y adorado. Y necesito, a ver, como aprendimos cuando estamos chiquitos ahí en el barrio en Pozo Azul a cantar, ¿bien? Ave, 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 ave María, ave, ave, ave María. Yo soy Mariana. Yo soy Mariana. Sí, otra vez. Que buena. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Amén. Aprobado para que participen en el coro ahí en nuestra parroquia Jesús. Estamos con la legión de María. Amén. Y ahorita estamos celebrando los 40 horas santísimo y divinísimo sacramento del altar en nuestra comunidad. Y Michelina también, sí, así que están todos para que se acerquen ahí al Rey de la vida. Bueno, que Dios me los bendiga. Saludos a todas las. Que Dios los cuide y los proteja siempre. Saludos para todos por allá. Saludos para Fidel. Gracias. Bien, seguimos en el quinto misterio, quinta decena, que esperamos que se unan con nosotros al 02763431662. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde se cubrió de tinieblas la tierra. Cerca de las tres Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo algunos decían, está llamando a Elías. Y luego uno de ellos tomó una esponja. La empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le daba de beber. Palabra del Señor. En casa respondan, Gloria a ti, Señor Jesús. Cita, la encontramos en San Juan 19.30. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el menso honor, por favor? Con la señora. ¿Perdón? Con la señora. Se nos va el tono, se corta la... Señora Betty de Sánchez. Betty, Betty. Betty de Sánchez, gracias señora. Betty, ¿de dónde nos llama? De Pueblo Nuevo, pero pertenezco a la Iglesia Santísima Trinidad. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Me bendiga, bueno, una bendición muy especial a ese sector donde tú le llamas. Qué sacerdote y profe, qué sacerdote y... Miguel, Padre Miguel. Ay, Villa Mizarra. El domingo estaban celebrando, ¿no? El cumpleaños, el Padre Miguel, saludamos al Padre. Estaban derrumbando. Si no está oyendo la bendición, el Padre Miguel. Le invitamos con la vida del 26, que es el parrando de la parroquia. Ay, esa rumba católica, miren, nosotros acudamos, apoyemos a todas estas celebraciones, son sanas, totalmente sanas. Y algo bonito que tenemos los católicos es que quieren echar su pasito ahí, su bailar, es bailar es bonito y bailar es saludable. Mantienes tu forma, tu cuerpo. Bueno, nos pueden ver por interés que, miren, nosotros estamos en la línea, ¿no? Que nos cierren con las cámaras allá, miren, ni flacos ni gordos. ¿Por qué? Porque somos católicos alegres, ¿bien? Sí, claro que sí. Muy bien. Y van a ver diferentes deportes, bolas criollas dominó. Lástima que no me pueda yo acercar, si no les canto ahí como el showman, ahí les canto de todo. Pero bueno, no hay oportunidad de este momento que he venido de Michelina por acá. Padre nuestro, por favor, Betica. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Dono, soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, llena eres de gracia, señores contigo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, Madre de miseria contigo. En la vida y en la muerte, amparanos por siempre, Señora. Ave María purísima. Sin pecadores y la concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las necesidades de su divina misericordia. Amén. Amén. A ver, Betica, cantemos a nuestra madre. Ave. Ave. Ave María. Ave. Ave. Ave María. Otra vez. Ave. 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 Ave María. Ave. Ave. Ave María. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Betica, gracias. Bendiciones para usted y para su entorno. Por las intenciones de nuestro papá Francisco Jorge Mario Bergoglio. Por la santificación de los sacerdotes, diáconos, laicos, laicas en el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tus voluntades en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Si usted, estimada o estimado, sabe las letanías, puede llamarnos para que comparta con nosotros las letanías lauretanas. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, se nos manda sus humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, ha sido mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, el Señor y siempre con los filhos de Dios. Amén. Antes de continuar, por favor, con quien tenemos el inmenso honor. Se cayó la llamada. En casa, acompáñanos. Bien, por sus intenciones. Sí. Dios te salve, te ofrecemos Madre Santísima, estás salve. Por todas las intenciones de quienes están ahí en el silencio con nosotros, por todas esas intenciones, la señora Carmen Guerrero, Cecilia Escalante, Laura Roa, Ilde Ortiz, Betty Sánchez y quienes nos acaba de llamar. Por todas esas intenciones que están ahí en nuestro corazón, decimos Dios te salve. Dios te salve. Usted, por favor, quien está en línea, acompáñanos. Dios te salve. Reina y Madre. Reina y Madre, Madre de Misericordia. Ida, Dios te salve, a ti llamamos los encerrados, hijo de Eva, a ti suspiramos y mire llorando en este barrio de lágrimas. Lea, preste, humora, abogada nuestra, porque a nosotros, esto es un poco misericordioso, después de este infierno nuestro, ¿no, Jesús? Dios, bruto bendito de tu vientre, o cremente, o te adentro, o dulce dito en María, rica por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sean los términos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor escrito a nosotros. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el menso honor, por favor? Con la señora Carmen García. ¿Carmen García? De San Juan de Colón. Ah, qué bien, Carmencita, gracias. Carmen García. Gracias por su llamada y por Carmen. De Colón. ¿Usted sabe la letanía, mi niña, sí? O yo las digo y usted las responde, como quiera. Como usted lo quiere. Carmen García. Inície, pues. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Óyenos. Cristo. Escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Dios Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios el poder del Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Dios, Dios Santísima Trinidad. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santa Trinidad de un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de la Vida. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la divina gracia, ruega por nosotros. Madre de la esperanza, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre casísima, ruega por nosotros. Madre siempre virgen, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del criador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen digna de federación, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Dono a la travestía, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Paso espiritual, ruega por nosotros. Paso en signo de honor, ruega por nosotros. Paso en signo de devoción, ruega por nosotros. Rosa mixta, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Martín, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio a los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo a los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio a los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina junto al cielo, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros mi Señor Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No deprecen nuestras cúplicas que te hacemos en nuestra necesidad Ante bien líbranos de todo peligro Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que sean dignos de cantar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Eternamente lo seas Por todo Dios que recrea esta grandiosa belleza A ti seré tu pureza Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en esta tarde Alba, vida y corazón Miralo con compasión No nos dejes Madre mía Echámos tu santa bendición que la recibo En el nombre del Padre Del hijo y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias Gracias Carmencita Muchísimas gracias Carmencita Y antes de finalizar Despedirnos Queremos saludar a En Colón también A Anita Patricia Isaac Un jovencito de 12 años Son tres ángeles de Colón Muy marianos Bendiciones Buen apetito Buen provecho Y a todos los atletas Atletas de Cristo De Colón Y a todos los que están allá A todos los atletas de los Andes Dios les bendiga Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén Por su atención Muchísimas gracias Buen apetito Buen provecho No se parte porque ya regresamos con su programa Con los ojos de María Ya regresamos Gracias por ver el video Y a todos los atletas de Dios Gracias por ver el video